Estamos en el punto que damos sorteo del juez y del jurado para llevar adelante el juicio por jurado. Sí, sí, está determinado que va a ser el juicio por jurado. No hay ni fecha de sorteo todavía. Está en el gran normal que se resuelva en el juez judicial cuando se va a dar el sorteo. Bueno, hay causas anteriores al ciclo, supongo que de los pasos previos, de otras casas. El sábado 7 de marzo de 2020 fue emboscado por motociclis que venían en un raíz delictivo y con fines de asalto, suponemos. Bueno, en ese momento estaba en esas zonas muy oscuras, no había testigo, pero él relató a la enfermera de guardia del hospital, que en ese momento la atendió, enfermera, perdón, médico, guardia, que él le quiso entregar todo y igual le dispararon. Eso le contó a él. Y esa es la frase que usamos nosotros en las manifestaciones siempre. Sí. A las 5 de la mañana aproximadamente, y yo lo trasladé de mi vehículo hasta el hospital, porque fue cercano a mi caso el atentado, y bueno, y falleció a la noche. El hospital en el mismo día. Sí, la verdad que la policía actuó prontamente, para el mediodía ya tenían atrapados a los dos supuestos autores, y bueno, muy conformes con investigaciones, con el poder judicial, todos han trabajado perfectamente, nos han atendido muy bien, sí, que no tenemos ningún tipo de reparo en lo que ellos actuaron. No, todavía estamos en la etapa de sorteo del juez, y después viene la selección del ciudadano que van a cumplir el jurado. Claro, claro. Están detenidos los dos, según tengo entendido, en comisarías de gran resistencia. Comisarías, sí, porque todavía no tienen una condena, claro, exacto. Claro, claro.